Estamos en esta mañana aquí en Rato, hermanos neumáticos, donde muy amablemente nos han recibido. Bueno, queremos obviamente, estamos en una temporada de vacaciones, temporada donde todo el mundo sale. Lo que primero queremos preguntar es, ¿qué se recomienda desde Rato, hermanos, tener en cuenta a la hora de salir? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en realidad nosotros el servicio que prestamos es revisión del automóvil integral, de lo que es el tren delantero y suspensión, frenos además, eso es lo que nosotros prestamos como servicios de mecánica. Lógicamente que el usuario de automóvil o cualquier vehículo liviano que va a viajar una determinada cantidad de kilómetros, debe controlar esencialmente los neumáticos. Generalmente la presión de inflado es una de las cuestiones que muchas veces se pasan por alto, lo que determina que el desgaste del neumático termine siendo prematuro, de manera irregular y tenga algunos inconvenientes luego del regreso o bien en el viaje. Por lo tanto, lo esencial es acercarse al punto de ventas de acá de Rato, hermanos, en Moreno y Ruta 32, para el chequeo del neumático previo al viaje y aquel que tenga algún inconveniente mecánico y quiera revisar la unidad lo puede hacer de manera gratuita, la revisión de mecánica ligera es gratuita. También hacemos las revisiones pre-BTV, muchas veces el usuario tiene la necesidad de hacer la verificación técnica previo al viaje, nosotros hacemos la revisión y eventualmente ante un cambio de repuesto o mecánica ligera lo podemos hacer aquí. Bueno, hay que decir también que este punto es bien estratégico y es una forma cómoda de llegarse hasta aquí, hasta este lugar. ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Tiene que pedir un turno? ¿Tiene que venir directamente? ¿En qué horarios tienen las puertas abiertas? Bueno, nosotros trabajamos generalmente con turnos, lo pueden hacer al 2474-66-2800 o acercarse acá al punto de ventas en Moreno, en calle Moreno, casi llegando a Ruta 32, en el horario de 8 a 18 horas de corrido. Nosotros brindamos el servicio de atención de corrido para aquellos usuarios que generalmente tienen algún espacio en el horario del mediodía, lo pueden aprovechar, hay una sala de espera climatizada con todos los servicios de internet para poder desarrollar tareas aquí y también pueden acercarse de manera presencial a pedir el turno. Y con respecto a ustedes, digo, ¿se van a tomar vacaciones o van a estar por lo menos durante el verano con las puertas abiertas? No, nosotros trabajamos todo el año, los 365 días, excepto los domingos, pero lo que aconsejamos a los clientes es pedir el turno previamente, con anticipación en lo posible, para poder brindarle un servicio más acorde. Déjame volver un poquito al punto del control del neumático. El neumático generalmente tiene un indicador de desgaste, es necesario visualizar ese indicador, aquel que quizás no tenga el conocimiento para poder determinar si el neumático tiene, ya es hora del recambio o no, se puede acercar aquí, nosotros lo visualizamos y generalmente le damos un dictamen de cuántos kilometrajes tenga de uso, si hay que recambiar, si hay que rotar, eso es gratuito, no tiene un costo. Si lo que tiene un costo, bueno, es el servicio de alineación, balanceo, rotación, un costo muy accesible para todos los usuarios y es de una calidad enorme, en cuanto a la maquinaria que nosotros disponemos para la detección de alineación y balanceo y también el equipo técnico que trabaja con nosotros, que está muy capacitado para esa tarea. Perfecto. Hablaste de algunos servicios que son de forma gratuita y otros que tienen un costo. Sabemos que vivimos en un país donde la inflación ha sido bastante fuerte, por lo menos en estos últimos años, ¿eso ha impactado también en este sector? Ha impactado en todos los sectores, el sector neumático se ha visto afectado por múltiples variables de ingresos de importación y demás, pero nosotros, si bien representamos una marca que es de altísima calidad y renombre a nivel mundial, los precios de los repuestos, de los servicios, son totalmente accesibles para todo público, además de eso disponemos de una cartera de producto muy amplia, es decir, no solo comercializamos la marca a la cual representamos, sino que en algunas medidas que no disponemos en nuestra marca, también ofrecemos otras alternativas para que el cliente pueda acceder de manera cómoda y tratar de llegar a todo tipo de cliente a nivel adquisitivo. También, déjame comentarle a los clientes y a ustedes que estamos adheridos a la promoción a nivel nacional, la cual ofrece tres cuotas sin intereses para neumáticos Michelin. O sea, todos los puntos adheridos a esta promoción, ofrecemos a los clientes la financiación con tarjeta Visa para lo que es servicios y neumáticos, eso se tiene que acercar al punto de venta o consultar telefónicamente y le vamos a brindar toda la información acerca de los planes, con qué tipo de tarjeta y demás. O sea, que hay también facilidades y diferentes formas de pago. Exactamente, siempre tratamos de brindar y vamos anexando nuevos convenios a medida que el contexto no nos permite, para que todos los clientes puedan acceder a todos los servicios y a todos los productos que nosotros disponemos. Bueno, reiteranos entonces los días y horarios que tienen las puertas abiertas aquí y la dirección, obviamente. Bien, estamos en calle Moreno, a metros de ruta 32, pueden acceder por ruta 32 directamente, en el horario de 8 a 18 horas de corrido, eso es clave aclararlo, en el teléfono 2474-66-2800, y bueno, lo pueden hacer si no presencialmente aquí, lo vamos a atender de manera corrida, digamos, a quienes se quieran acercar. Y también es importante aclarar que aquellas dudas que tengan los clientes en el WhatsApp, estamos respondiendo permanentemente a aquellas consultas. La verdad que los felicitamos por el trabajo que están realizando, ya hace un tiempo importante que están en nuestra ciudad, y en este punto específicamente, ¿cuánto hace que están? En este punto estamos desde 2019, abrimos nuestra puerta previo a la pandemia, y a pesar del contexto de nuestro país, el público, el cliente en general, no solo de salto, sino que a nivel zonal, nos acompaña permanentemente, tenemos muy buena recepción de los clientes, y eso es un orgullo, y nos permite seguir mejorando día a día, y anexando aquello que los clientes necesitan para un mejor servicio. Podemos decir entonces que, si pasamos por acá, vamos a tener la seguridad de viajar tranquilos. Exactamente, sí, lo recomendamos generalmente para todos los clientes, y para salir tranquilos, para tener un viaje seguro, más que nada, acercarse y hacer la consulta pertinente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.